Tan solo el 25%. La Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley que elimina las conciliaciones para los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria y establece que estas conductas ya no serán desistibles. ¿Qué significa esto? Que ya las mujeres, así perdonen a los hombres, haya conciliación, el proceso va a seguir hasta el final. No va a poder existir la conciliación, cualquier persona va a poder denunciar la violencia intrafamiliar, no necesariamente tiene que ser la víctima y la autoridad de oficio deberá iniciar la investigación correspondiente.